Ahora chicos, les platico que en Amor de Barrio, Paloma trata de convencer a Blanquistela de buscar a su familia sin imaginar que ella es su madre. Ella es Israela Dorian, la maestra de buenos modales y costumbres. Hola, aquí estoy para darle su primera clase de cómo ser una mujer fashion, mis reinas lindas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien lo hiciste! ¿Sabes qué? Contratada. Gracias. Porque yo la veo y usted es buena, es noble, es muy familiar. Por favor, dígame, ¿qué fue lo que pasó para que usted no quiera estar cerca de ellos? Por lo menos saben dónde están. ¿Qué va a pasar si no son hermanos? ¿Vas a terminar conmigo? ¿Vas a regresar con él? Es que lo que no entiendo es que por qué tanto estudios y si nada más fue uno o dos mareos. El doctor Daniel me mandó con un especialista, con el nefrónomo. Y él me dijo que la situación es sumamente grave. La paciente tiene un tumor en la hipófisis y la glándula pituitaria no se puede operar. Ahí está, otra. Ya lo dije. Claro que sí. инve. Oye, ni piqué... Gracias por ver el video.